¡Vaya me voy! Mi gente, mis amigos, mi barrio que me vio crecer Y aquí estoy luchando y pensando solo en ti En tu sol, en tus palmeras, en tu rey que siempre fue En tu male con espuma, belleza de mi país En el cantillo de un gallo que me inspira y digo así ¡Guantanamera! ¡Cómo! ¡Guantanamera! ¡Ahí me voy! Y ahora te canto ¡España! ¡Olé! Valencia tiene su forma especial Su Mediterráneo, su historia, su verdad Sus torres, su gente, su espacio, su solidaridad Como te quiero mundo Pero al final yo Pero me voy a la gana Mano pa' arriba Cuba Mano pa' arriba España Mano pa' arriba el mundo entero Yo te quiero Pero me voy a la gana Ay mira yo te quiero Valencia bonita Pero me voy A mi tierra cubana Yo te quiero Pero me voy a la gana Oye Yo me voy a pie Que yo me voy nadando Nadando Yo te quiero Pero me voy a la gana Siento una nostalgia que invade mi corazón cuando te canto Tierra mía Tierra mía Tierra mía Tierra mía Yo te quiero Pero me voy a la gana Por eso te canto Nací en la gana Soy habanero Serito, ríjate y ponte a bailar Serito, ríjate y ponte a bailar Repita otra vez Serito, ríjate y ponte a bailar Serito, ríjate y ponte a bailar Ven, 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 ven Que yo te quiero enseñar Y ponte a bailar Suavecito, suavecito, suavecito Vamos a huarachar Y ponte a bailar Mira que la rumba está bonita Y yo te quiero invitar Y ponte a bailar Oye Si tú quieres el mambo Te lo voy a dar Y ponte a bailar Ahí me voy Metales Únicos Y tú pa' ya yo pa' acá Y tú pa' ya yo pa' acá Y tú pa' ya yo pa' acá Y tú necesito elegir Nuestro camino ilumina Y tú pa' ya yo pa' acá Oye Pues bien, ven, ven Te van Vicken ¡Suscríbete!